Pueden pasar tres milas Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré De no morirme mañana De desecarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Por borrar mi memoria Por robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba? Para que no te marcharas ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que vivir Más que nada Pueden pasar tres mil años Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pueden pasar tres mil años Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden pasar tres mil años Pueden pasar tres mil años Pueden pasar tres mil años Pero nunca te olvidaré Sabes que no te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa, no Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidarte rezada Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras, no Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nada Nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que volabas Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidaré Salsa con amor Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Gracias por ver el video